es un hecho que de la muerte nadie se escapa tanta seguridad tiene que llegar a que nos da toda una vida de ventaja aún así en nuestras raíces mexicanas en nuestras costumbres y tradiciones gozamos nos divertimos abrazamos a la muerte muchos creen en ella otros simplemente creen que es un paso a otra vida a otra dimensión pero algo es seguro como lo diría el escritor mario benedetti la muerte es sólo un síntoma de que hubo vida pero de dónde viene este festejo ello es originaria de la época prehispánica en un periodo muchas etnias mesoamericanas rendían culto a la muerte entre ellas estaban los mexicanos cuyos dioses encargados de definir el destino de las ánimas eran mixtecahuasigual y mixtlantehuangkultli ambos eran señores del mixtlán o lugar de los muertos según el codice de florentino el mixtlán estaba dividido de acuerdo con la manera de morir por ejemplo a la tona tiu in chan casa del sol entraban aquellos guerreros que habían muerto en el campo de batalla otro sitio era el cincalco casa de dios tona cacuitli a quien iban quienes murieron siendo infantes pues el ser tan jóvenes se les consideraba inocentes aunque las principales fechas en las que se celebra el día de muertos son el primero y el segundo de noviembre hay otros días que también son importantes en nuestra tradición 28 29 30 y 31 de octubre según la tradición se cree que el 28 de octubre visitan las ofrendas aquellas almas que murieron de forma trágica el 29 llegan quienes fallecieron por ahogamiento por su parte durante el 30 y el 31 de octubre vienen los espíritus de aquellos niños que fallecieron sin ser bautizados las ofrendas del día de muertos son altares de origen prehispánico estos serán dedicados a distintas deidades y se colocan en fechas diferentes sin embargo la del señor de los muertos mixtlán tecuntli se celebra en el mes que ahora conocemos como noviembre esta coincidencia fue aprovechada por los evangelizadores durante la colonia para hacer un sincretismo entre el cristianismo y las creencias religiosas autóctonas originalmente los altares se ponían en un par de días antes del primero y dos de noviembre es decir el 30 o 31 de octubre y permanecían hasta el 3 ahora es muy común que debido al esfuerzo creativo que se invierte en colocarlo se pongan antes y se quiten después pocos lugares del mundo se pueden vivir un espectáculo parecido al de las grandes fiestas religiosas de méxico con sus colores y sus danzas ceremonias fuegos artificiales trajes tradicionales y la intangible cascada de sorpresas de los frutos dulces y objetos que se venden en esos días plazas mercados fiestas de calle de barrios o simplemente en el hogar según la revista california península en lo que es el estado del norte de la península de baja california se piensa que no existe una tradición del día de muertos esta creencia más bien urbana parte del desconocimiento del medio rural y de que en las ciudades a partir del siglo 20 predominó la tradición estadounidense conocida como halloween entre las tradiciones que los misioneros trajeron a baja california se encuentra la del día de muertos en el medio rural principalmente en las poblaciones que tuvieron orígenes misionales como el rosario santo domingo santo elmo san vicente santo tomás entre otras la tradición de muertos existió y se fue perdiendo a medida que el siglo 20 avanzó sin embargo en la comunidad del rosario esta tradición se conservó enriqueciéndose con nuevos elementos pero conservando siempre su esencia baja californiana acabe mencionar que por ejemplo en tecate se realiza una serie de actividades con una fiesta llamada el pan de la catrina fiestas de la calle que da comienzo el día 27 de octubre hasta finalizar el 2 de noviembre las actividades se llevan a cabo en el parque miguel hidargo si bien es sabido que esta tradición salió del sur de méxico y se ha excedido por toda nuestra bella república nuestro estado de baja california tanto el sur como el norte ha adoptado estas costumbres y tradiciones por tanta inmigración masiva de personas principalmente del sur del país como por ejemplo oaxaca chiapas veracruz méxico michoacán sinaloa entre otros estados que viven la tradición más fuerte y con mayor pasión se puede ver en calles en casas en colonias hasta en zonas céntricas adornos tradicionales de esta hermosa costumbre que en el norte de la república mexicana entre bailes cantos risas abrazos celebraciones y más el día de muertos sin duda es algo que todos esperamos para recordar a nuestros seres queridos que se han ido al más allá y que nos hace recordar cada año que aún viven y que en verdad no se fueron las personas no mueren si no son olvidadas y son recordadas en estas fechas tan especiales yo soy luis estrada y esto es lo que te traigo aquí en historias de la baja y 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